Huracán de Vera, Huracán Fútbol Club que mañana está cumpliendo 108 años, sale a la cancha con su número 1, Valiente Manuel, número 2, Visconti Ignacio, número 3, Vizalba El Palomo Josué, número 4, Marinelli Federico, número 5, Núñez Nicolás, número 6, Echeverría Víctor, número 7, Maidana Joaquín, número 8, Gutiérrez Diego, número 9, Delgado Fabricio, número 10, Saviola Ayalavera, vuelve Saviola con la número 10, y número 11, Mancilla Claudio, son los 11 titulares de la dupla Núñez Cueva. Ignacia sale a la cancha con su número 1, Montenegro, número 2, González, número 3, Molina José, número 4, Pogón Saluciano, número 5, Barbón Atiago, número 6, Fabatía Gastón, número 7, Maidana Joel, número 8, Vera Ignacio, número 9, Alan Dorsa, número 10, Daniel Luque, número 11, Fabatía Nicolás, lo dirige técnicamente el señor Pedro Miscú, esos son los 11 titulares del Club Gimnasia. Con la terna arbitral, el señor Ramírez César, árbitro principal del encuentro, asistente número 1, el señor Almirón, asistente número 2, Bordón Saturnino, la terna arbitral de la Liga Virense de Fútbol. Un saludo, tenuces. A ver. Distribuidora Bazán, ventas por mayor y menor de productos, Milk Out y Sur Nelson. ¿Tenés un comercio y querés vender nuestros productos? Contactate a nuestro celular 3483 49 7413 o llegate hasta la esquina de Lisandro de la Torre y la Valle Vera. Distribuidora Bazán. También hacemos ventas minoristas de los mejores quesos, fiambres y lácteos. Visitanos, no te vas a arrepentir. No, no, no puede dar el pase porque corta Maidana, Maidana, que juega para Luque, pero corta ahora el polaco. Perdón. El palo, Monsaluz, para el polaco, Isarro Alde. Primero de estar cuchando lo ganó, Vera, 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 se vio la arremata en dos tiempos, le queda la pelota, le quedó. Se quedó en dos tiempos la pelota para el Gato Maidana. Una jugada rápida desde el fondo, lo habilita la Vera, Vera que gana. Afuera el área y prueba de afuera el área. Y el Gato en dos tiempos no pudo agarrar en segundo tiempo la pelota. Ahora la tiene entre la cancha, corta, corta Gutiérrez. Corta Gutiérrez en las cámaras de afición y de identidad deportiva. Le queda ahora buena, exacta y continúa el fútbol. La pelea, ahora Vera, se la deja para Macera, Mancilla lo tiene al centro, a Sabiola por la pelota. Lleva, un favorito, un favorito. El segundo, el gol, el gol, el gol, el gol, dos tiempos, prueba ahora para Macera. La tinta se encuentra, la guerra, Gutiérrez, un fuerte, un cintocito muy bien. Quiero que le va a complicar a quien lo tiene, la vilita, Luque, 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 se tiene que acabar. ¡Sí, la infuera! 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 ¡Ahí,國 çabara! La infuera, la infuera, el gol, el gol. El gol, el gol, el gol, el gol. ¡Ahí, no...! ¡Adiós, G piel, Ixi! ¡Adiós! ¡No, Maykur! ¡Sí, la infuera! ¡Sí, la infuera! ¡Sí, la infuera! ¡Adiós, G Walls! Sean signs 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 뭐야 Tira el perejano, saca el perejano, saca la bolsa, saca la bolsa, saca la bolsa, saca la pelota de peligro, saca para atrás, buscándolo a Luque, 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 le tira al centro, lo habilita para Gantos, llega, buena, llega, aliente, Monetti, se queda saca la pelota, saca rápido Monetti, buscándolo a Delgado, pero juega, juega cortadera, frente a la pacha, juega, a ver a Luva, habilita, juega, 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 se mete en el retario, se mete, se mete, juega, 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 hace la persona, tira al centro, ¡Tapa el 25, papá! ¡Vamos! 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 ¡Acero! ¡Vamos! 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 ¡Pica la pelota y afuera! ¡Pica la pelota y afuera! Buscándolo al Palomo El Palomo que la baja Jugo ahora para Vera Vera que la aguanta Juega ahora para Diego Gutiérrez Pasa 1 Juega a pegar al arco Juega ahora para Delgado Hace el amague Ahora a Marineli Le pega al arco ¡Y el gato! ¡Y el gato en el tejado! ¡Vocana! ¡Chinaje a 1-0! Predicina al pegar al primer palo salvó ¡Le deprimiento a la pelota por acrá! ¡Cá te lo voy! El gato! ¡El gato! ¡Vuelve a salvar! ¡Vuelve! ¡Vuelve el gato, el gato! ¡Vuelve el carrito! ¡La punta! ¡Vuelve el carrito! ¡Vuelve el carrito! ¡Vuelve el carrito! el centro no puede Luce, si le recupiera ahora Luce no se quiere y abre le queda Bursa llega, llega el Luto Juega para atrás mira que tiene, jugando. saca, saca, saca Bihonti que en ultimo once Una manzana, una manzana, una manzana, una manzana, una manzana, una manzana, una manzana. Una manzana, 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 una manzana. ¡Fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! Se salva Quim królosa, se salva Quim królosa. 9-52-43. En niños, en niños. Juega para Marinelli. Abre por setor derecho. Marinelli tiene la pelota. Levanta la cabeza, se la deja para Vera. Corta González. Golpe a cabeza. Le quedó para... para Gutiérrez se la deja para el palomo, el palomo, el palomo, el palomo tira al centro, las manos de la... Valiente Valiente sigue Valiente sigue Valiente sigue Valiente sigue Valiente a donde a nadie porca, Nacho Vera abajo Sosa Mancilla Mancilla que tiene cambió y abrió por el sector izquierdo para Lucero Lucero para Gutiérrez Lucero para Lucero sigue Lucero juega para Gutiérrez Gutiérrez la adelanta se va a meter por el sector izquierdo se va Gutiérrez 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 tira al centro para atrás traba, traba, traba traba, traba bien le va a pegar Saviola le pega Saviola por arriba la barrera ahí viene la pelota ahí está juega Huracán desde el fondo Lucero para Mancilla sigue Mancilla la adelanta Mancilla Capelo 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 que deja para Verbona 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 se frena Verbona juega para Capelo Capelo que la aguanta fuera de área juega y abre cuando va Sosa 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 que va a tirar del centro tira al centro posado para Capelo Capelo de zurda y la baja saca a Bisponti saca ahora porque llega Vera Vera para Maidana Maidana para Vera 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 ahora va a tirar del centro el ganso Vera torta Tira el pelotazo Tira el pelotazo Alejandro 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 va a tirar va a sacar para Sabiola Vera vuelve para Lucero Lucero tiene la pelota tiró el pelotazo buscándolo Núñez se va a meter al ar va a ganar sigue la pelota el movimiento la tiene de fondo Huracán Lucero 1-0 ganó 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 con gol de Beto Lucque ganó Ignacio 1-0 chau 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 Gracias por ver el video.